que defenderemos como parte del patrimonio cultural de nuestra zona. He dicho, señor Presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado señor Sandoval. Muchas gracias, Presidente. Quiero hacer mención con respecto a este artículo segundo, en su número 10, aprovechando que está el Ministro presente, para plantearlo fundamentalmente desde una perspectiva que dice relación con la aplicación de un impuesto específico a las importaciones de vehículos diésel. Entendiendo el espíritu de fondo respecto del tema contaminación, etc., asociado a la iniciativa, Ministro, por su intermedio, Presidente, hay una particularidad que quiero hacer mención y que dice relación fundamentalmente con lo que también nos afecta directamente a nosotros en zona extrema, particularmente en la región de Aysén. No tenemos camino, no tenemos conectividad con el resto del país y, si bien es cierto, este impuesto va bien inspirado en la idea de fondo, tiene un efecto un poquito perverso en lo que es relación con su aplicación en la región de Aysén. Puesto que los altos costos, el no tener camino, la incidencia, lo que significa esa condición, no establece que los costos por materia de combustible, en lo que es Coyhai, que llegan a un 10-15% más alto que respecto a Puerto Montt, para tomar ese punto de referencia en relación al precio del combustible. Y dentro de la región, si uno sitúa la región de Aysén, por su intermedio, Presidente, al Ministro, la región de Aysén, si estuviera acá, abarcaría desde Santiago hasta Valdivia. Esa es la extensión territorial de mi región. Y la inmensa mayoría de ellos son caminos de tierra, caminos de enormes dificultades de conectividad y, por lo tanto, el incremento del parque vehicular con respecto a la situación de lo que ha significado la ampliación de la zona franca respecto de lo que significa la importación de vehículos. Muchas de las familias de nuestra región acceden precisamente al uso de vehículos de carácter diésel por el valor del combustible. O sea, la gente opta por ese mecanismo sabiendo de que el valor del petróleo es bastante más barato, ¿verdad?, que es la benzina en ese particular. Y como este impuesto aplica directamente una carga adicional, en el uso de vehículos nuevos tiene el ingrediente, Ministro, que afecta, obviamente, a los usuarios normales de nuestra región. Yo sé que es difícil crear condiciones particulares distintas, pero hago la mención de que se dictó la ley, ¿verdad?, que crea la zona franca de Aysén y considera no solamente el hecho de ser extrema, sino que además de ser una condición aislada. Y me gustaría, si se estudiara por parte del Ejecutivo, la posibilidad de estudiar, ¿verdad?, que en el caso particular de las zonas vinculadas específicamente a la región de Aysén por su condición de aislamiento, mire, no pasa lo mismo en la región de Magallanes, Ministro, por su intermedio. Y no pasa por el caso de la región de Magallanes, tiene en el caso del gas, tiene en el caso de otro uso alternativo, en el caso de Aysén, no. Y por lo tanto, este incremento, este tributo que se aplica, ¿verdad?, a esta importación de vehículos diésel. En el caso particular de nuestra región, sabemos que se exceptúan a varios, ¿verdad?, se exceptúan vehículos de pasajeros, camiones, camionetas, demás, y tengo entendido que se ingresó por parte del Ejecutivo una indicación que reduce, no a 2.000 kilos, sino que hasta 500 kilos, la diferencia para aplicar, la excepción de aplicar este tributo. Pero yo, sinceramente, me tengo la obligación de representar lo que significa el efecto que tiene en muchos usuarios, modestos usuarios, que han tenido que, obviamente, optar por el uso de vehículos diésel, fundamentalmente por el alto valor que tiene el combustible. Y esto lo hago, Presidente, y por su intermedio al Ministro, de que incluso se creó un subsidio al transporte de combustible dentro de la región y desde la décima región hacia la región de Aysén. Precisamente para atenuar lo que significa el costo y este impuesto, en el caso particular de la región de Aysén, le solicitaría por su intermedio al Ejecutivo, al Ministro, pudiera estudiarse la factibilidad, entendiendo que es difícil crear a mejor condiciones de excepcionalidad, pero como ya se creó por la vía de los instrumentos de fomento de las zonas extremas, la posibilidad de ver la factibilidad de incorporar en este caso particular de la aplicación de este subsidio el beneficio de la exención de los vehículos diésel menores. Estoy hablando de automóviles, verdad, normales. Y la causa esencial es la enorme distorsión que tiene en regiones como la nuestra este precisamente el valor del combustible. Yo sé que es una situación excepcional, entiendo el fondo del sentido, del contenido, de la idea, verdad, con respecto a la contaminación, pero es una condición muy particular que se ve en la región de Aysén por el hecho de no tener camino, estar desconectado del resto del país y ese reconocimiento está avalado en una serie de otras normas, verdad, excepcionales que reconocen este hecho. Esto, obviamente, que en definitiva termina afectando al usuario, a los compradores de este tipo de vehículos y por lo tanto me hago el deber y la obligación de poder plantear este tema y solicitarle eventualmente cómo poder estudiar alguna salida, alguna solución para el caso particular de una región como la nuestra donde, obviamente, estamos cargados no solamente por el costo de combustible, sino que fundamentalmente por la situación de la precariedad en materia de conectividad interna y para qué decirle con el aislamiento de la región con respecto al resto del país. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes, señor presidente.